¿Qué pasa mi gente? Aquí Charly56. Bueno, os voy a dar la explicación de cómo descargar los drivers, ya que me lo están pidiendo mucha gente. También deciros que ya lo siento por la calidad del vídeo, pero estoy sin cámara y sin nada, era una urgencia, así que vamos al lío. Aquí como estoy marcando ahora, le dais al enlace que tenéis debajo, después de haber visto el vídeo, y entraremos en la página oficial de Avermedia, y buscamos en series, no hace falta, estáis viendo la contraseña, no hace falta, aquí vais buscando lo que necesitéis, el software que os haga falta, yo os voy a marcar lo que en mi capturadora funciona, pinchamos ahí, pinchamos categoría, para streaming y captura de vídeo, producto, pues si tienes Windows, Windows, y si tienes Mac, pues Mac. Y tan sencillo, como vais a ver ahora, se cargan todos los drivers, aplicación y driver, y ahí tenéis, vais ojeando, y depende del Windows que tengáis, pues vais descargando, lo que queráis, la aplicación para usar la capturadora, todo lo que necesitéis, así que espero que os sea de ayuda, a ver esos like y suscribirse, y es que antes tenía puesto el otro enlace, pero no sé por qué Avermedia ha cambiado, y me he estado escribiendo a la gente a ver si podía ayudarles para descargar la aplicación y los drivers, así que ahí los tenéis.